Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la sala de teoría económica. Seguimos con el sector público y ahora vamos a analizar otro de los grandes problemas con varios batallas que son los presupuestos públicos. Que bueno, es lo que trae para caer y la amargura supuestamente a quienes dirigen cada uno de los peldaños de nuestra administración tanto central como territorial y evidentemente a todos los ciudadanos de este país que se llama España o de cualquier otro país que nos rodea. ¿Qué son los supuestos públicos? Bueno, pues son instrumentos de notabilidad pública que sirven a las administraciones públicas en cualquier nivel para definir mediante una cuenta, lo que son los ingresos públicos y lo que son los gastos públicos. Esto habrá aquí en un tutorial de la tipo de cada uno más adelante. Bueno, la tipología, bueno pues en función del daño o nivel de administración, como decía inicialmente, en el que estemos trabajando, pues podemos hablar de los presupuestos generales del Estado, que sería el Estado central, en el caso de España sería el de la región, el de España. Podemos hablar de comunidades autónomas, presupuestos autonómicos o presupuestos municipales, que sería el de los indicamientos. No hay nada que decir que cada poco, bueno pues todos los años hay bastantes pruebas para aprobarlos, se aprueba por todos los representantes de los ciudadanos, de los partidos políticos, si hay una mayoría absoluta como cumplió con el Estado español hasta poco, bueno pues por supuesto general, señor Estado, se ha aprobado bastante fácil, bastante bien por mayoría absoluta, si no hay una absoluta, si hay que haber, bueno pues colaboraciones o consensos entre todos los partidos políticos, con aquellos que parten para poder aprobarlos, que lo mismo ocurre tanto en la comunidad autonómica como en el municipio. Evidentemente, hay partidas mucho más importantes, por ejemplo, al tema municipal, como son los planes de empleo, que por ejemplo, en los últimos ejercicios en los últimos ejercicios hubo bastantes pruebas para llevar a cabo un plan de empleo porque no había fondos suficientes para desarrollarlos, ¿no? En el caso del tema de los propósitos operarios del Estado, pues uno de los aspectos más importantes son los gastos sociales que tenemos en su momento en la auditoría que relaciona con los gastos, ¿no? Bueno, una vez que analizamos la tipología, vamos a ver qué posible resultados puede verternos o puede definirnos esta cuenta anual en cualquiera de estos niveles, ¿no? Evidentemente inicialmente vamos a hablar de un presupuesto equilibrado, que sería lo que se hace como saldo 0, muy difícil de conseguir, porque significaría que los ingresos y los gastos son iguales. Esto, salvo en el país de las maravillas o en un caso más, es muy difícil de que esto se ocurra, ¿no? Y seamos capaces de igualar ingresos y gastos. No ocurre en las economías domésticas, cuanto más en una autonomía, un orientamiento o un país, ¿no? El segundo caso, que sería lo más difícil, sobre todo en los tiempos de correga, sería un superar presupuestaria, en el cual habríamos un saldo positivo o lo que es lo mismo que lo que se ingresa sea superior a lo que se hace. Bueno, esto sería que estéramos en una economía muy bollante, muy desarrollada o que, por contra, pues estaríamos hablando de presupuestos generales o municipales, poco, digamos, sociales, poco respetuosos por la ciudadanía, ¿no? Lo que es muy difícil que, si nos encontramos en un entorno económico, que no necesite gastos o invertir de una manera importante en algunos aspectos relacionados con la vida de los ciudadanos. Y el caso más normal es el del déficit público, que estaríamos hablando de un saldo negativo, en el cual los ingresos son menores que los gastos. Esto, evidentemente, ocurre en economías en crisis o en recesión, sobre todo cuando nos encontramos los gastos con déficits cítricos, que son temporales, que se repiten en el tiempo, pero que es muy difíciles, son difíciles de rendir. Y, evidentemente, mucho más peligroso cuando estamos hablando de déficits públicos estructurales o permanentes, que son los que nos enfocamos en situaciones de economías ya bastante, bastante en decisión o en niveles de crecimiento, o debajo de niveles que permitirían que se generase empleo o que se generase una estructura económica que salvaguardase algunos de los componentes trinfans de las necesidades de la ciudad. Cuando nos encontramos en una estructura de déficit, sobre todo cuando es estructural o permanente, el Estado, como es incapaz de financiarse, lo que hace es emitir una serie de películas, que son valores, que son como acciones, que se llaman letras del tesoro, o letras del tesoro que se aburpan bajo el montaje del grito de deuda pública. El Estado saca deuda pública para que los agentes económicos del país compren con la garantía del Estado. Esto indica que yo puedo comprar letras del tesoro a diez años, a veinte años, de manera que no solo tengo la garantía del Estado, porque, bueno, el fracaso de un Estado es rompo como Estado, es un problema en un bordo, ¿eh? Y diría que si yo gasté o invertí veinte mil euros, pues a lo mejor dentro de diez años, o tres veinte mil, puede ser treinta mil o treinta mil. Y aparte, anualmente debe tener unas exenciones fiscales por colaborar, y ahora vamos con la financiación del Estado. Bueno, una vez que tenemos analizado esto, eh, tenemos que considerar que cuando, eh, tenemos a, a las economías estranguladas, porque el nivel de deuda pública es tan grande que ya no puede haber subido, se está, a veces, abriendo al exterior. ¿Y qué ocurre con esto? Por ejemplo, en la actualidad, la deuda pública americana y la deuda pública europea la tiene un país que se llama China. Por eso, entre otras cosas, los partidos de FUBO, de la Premier League o de la Liga BBVA del Madrid y del Barça, en este caso, pueden a las cuatro de la tarde, para que puedan ver los chinos. Pero como tienen la deuda pública, entre otras cosas, lo menos importante, pero pensar como tienen nuestra deuda pública, pueden escribirnos, porque nos tienen agarrados por el pescuento, y nos dicen, oye, con ustedes estas prebendas, o vamos a ver qué hacemos este mostrado. Bueno, y con esta pincelada sobre lo que son los productos que han prestado, me despido y le agradezco vuestra presente. Muchas gracias.